Hola, ¿cómo están? Este es nuestro último día aquí en Bahamas. Estamos ya por salir de regreso a Miami. Bueno, hoy mi hija mayor, Camila Bailey, está cumpliendo 30 años. ¡Feliz día, querida Cami! ¡Happy Birthday! Que pases un día lleno de grandes alegrías y que te sientas la mujer más querida del mundo. Camila está en una isla griega rodeada por el afecto de sus amigas y de sus amigos. Viajaron todos a París y desde ahí a Míkonos en un vuelo directo. ¿Cuántos recuerdos me emocionan contigo, querida Cami? Recuerdo el día que tu mamá y yo hicimos el amor y tu mamá quedó embarazada de ti. Era un día de invierno. Caía la nieve en el barrio de Georgetown, en Washington, D.C. Yo me había puesto ropa deportiva, un buzo. Final de la tarde, iba a salir a correr. Me detuve, miré a tu mamá, la encontré guapísima y me entregué o me arrojé al río caudaloso de las pasiones amorosas. Y en ese momento, el destino quiso, sabiamente, que empezara tu vida y que tu mamá y yo tuviésemos el honor de conocerte. Naciste en el hospital de la Universidad de Georgetown, al que íbamos caminando tu mamá y yo, a que ella se hiciera los exámenes periódicos. Fue una noche luminosa, llena de profundas emociones. Yo no me lo podía creer. Vivíamos a pocas calles de la universidad. Tu madre iba a estudiar. No teníamos empleada ni nana. Y yo me quedaba contigo, cuidándote. Y la verdad es que yo no tenía ningún entrenamiento para cuidarte. Y cuando llorabas, yo no sabía qué hacer. Habías nacido en agosto, verano. Así que podíamos, era septiembre, era octubre, podíamos salir a caminar. Te cargaba y salíamos a caminar por el barrio. Tan lindo, ¿no? Vivíamos en la calle 35 y la calle N, en Georgetown. Y te encantaba ver las ardillas. Yo te cargaba y perseguíamos a las ardillas. Tenías ya una mirada muy avispada, muy lista, muy despierta, ¿no? Si llorabas, si llorabas mucho, trataba de darte leche en biberón o llenaba la bañadera, la tina de agua caliente, tibia, y nos metíamos. Y ahí te relajabas. Y ahí te relajabas. ¡Ja! Recuerdo un día que estábamos volando cometas, Cami, y el cielo, de pronto, súbitamente, se volvió negro. Y un viento inquietante, perturbador, empezó a azotarnos y la gente corría. Es el presagio de una lluvia torrencial. Pero tú no tuviste miedo. Tú querías seguir volando tu cometa. Y empezó a llover a cántaros, a mares. Y tú te reías y no querías salir corriendo como la gente y oía, despavorida. También recuerdo que te gustaba mucho, mucho, salir a pasear, tú y yo, en una camioneta verde, y yo ponía música, sobre todo U2, sobre todo The Sweetest Thing, y yo iba manejando, pero en las curvas las hacía más pronunciadas para que la camioneta zigzagueara y tú en el asiento de atrás te ibas para un lado y para el otro. Y te morías de la risa. Y cantábamos juntos. Qué recuerdo tan enternecedor y tan imborrable ese. Tú, una niña, yo manejando, ambos cantando, y tú balanceándote en el asiento trasero de la camioneta. También, por supuesto, te gustaba ir de compras con tu hermana menor, Paola, ¿no? Las llevaba de compras. Había dos o tres tiendas que les encantaban, a Pau y a ti. Llegábamos y yo les decía, tienen media hora. Elijan todo lo que quieran, pero tienen media hora. Les gustaba una tienda que se llamaba Vercrombie, me parece. Y compraban y compraban, y yo pagaba feliz, y creo que éramos felices los tres, ¿no? Creo, creo. Recuerdo grandes momentos felices en Disney, en Magic Kingdom, en Orlando. Pero el momento más feliz que recuerdo, Cami, no sé si lo compartes conmigo, no era subidos a alguna atracción o alguna diversión, sino simplemente sentados, tú, Pau y yo, mirando a la gente, burlándonos de la gente y muriéndonos de risa de la gente. Burlándonos, quizá incluso con algún cinismo de la gente. Pero nos moríamos de risa sin hacerle daño a nadie, ¿no? Tengo después otros recuerdos, ya tú ibas creciendo, ¿no? Recuerdo que cuando ya vivías en Lima, para tus cumpleaños, yo viajaba a Lima con tres o cuatro salchichones, maletas enteras, llenas de cosas para tu fiesta. Chocolates, galletas, chupetines, en fin, todo, todo lo posible, todo lo imaginable, ¿ah? Y recuerdo que en vísperas de tu fiesta te ponías a veces un poquito nerviosa y desbordada por las emociones, rompías a llorar y tu amiga Cristina corría y te abrazaba y te consolaba. Y luego pasaba, era una breve crisis nerviosa. Tú siempre tan sensible, tan deliciosa, tan adorable. Recuerdo también, ya crecías un poquito, que a veces tu mamá te decía, no, no puedes ir a esa fiesta con ese vestido, con esos zapatos o con ese escote. Entonces tú escondías eso en mi camioneta y yo pasaba a buscarte con cara de inocente, subías en la camioneta, te cambiabas, te ponías la ropa prohibida, los zapatos prohibidos. Yo te llevaba a la fiesta, te dejaba ahí y acordábamos la hora en que te debía recoger, una de la mañana. Por supuesto, yo llegaba a la una de la mañana y tú me decías, no, espérame. Y te esperaba hasta la una y media, hasta las dos y hasta las dos y media. Volvías a la camioneta y en el camino de regreso a la casa de tu madre, porque ya estábamos divorciados, te ponías la otra ropa aprobada por tu mamá. Es decir que yo nunca fui bueno para decirte no, nunca. Nunca fui bueno para decirte yo sé más que tú, yo soy la autoridad, yo dicto la disciplina, yo escribo las leyes y tú has nacido para cumplir las leyes que yo escribo. No, yo siempre fui un padre liberal, relajado, risueño y pajero. Yo siempre te decía, tú lo quieres hacer, hazlo. Si eres feliz, elígelo y hazlo y si te equivocas, así vas aprendiendo, ¿no es cierto? Esta es la mejor manera de conocerse a uno mismo, que desde niña te den libertad y que tú ejerzas esa libertad, te acostumbres a elegir, no siempre vas a acertar y cuando cometes un error, bueno, la vida es ensayo y error. ¿Qué otros recuerdos maravillosos tengo de ti? Bueno, hicimos algunos viajes lindos a Santiago de Chile, ¿te acuerdas? Cuando cumplí 40 años, a Buenos Aires, a Costa Rica, a Washington, a Nueva York, en fin. Curiosamente, nunca viajamos juntos a Europa, ¿no, Cami? A Europa viajaste siempre con tu mamá, pero ya no conmigo. Y los últimos recuerdos más emocionados que tengo de ti, después de la Guerra Fría de dos o tres años que nos separó absurdamente, son ya viéndote triunfar, ¿no? Pidiéndote triunfar. Es decir, graduada de la primera universidad con él, trabajando en Nueva York, en un banco de inversión, era un gran trabajo, súper bien pagada. Y luego, lo más alucinante, cuando tomaste la decisión tan valerosa de decir, esto no es lo que me gusta, quiero ser abogada, quiero estudiar leyes, quiero entrar a una buena escuela de leyes, y dedicarte uno o dos años solo a estudiar, luego entrar a una escuela de leyes absolutamente sobresaliente o exigente, y terminar la carrera y graduarte de triunfar. Y estar contigo en Filadelfia, y abrazarte, y verte florecer, ¿no? Es impresionante, Cami, cómo en estos 30 años has florecido, y has embellecido tu vida, y la has llenado de tantas emociones felices, y de tantas conquistas desprendidas de la voluntad, del esfuerzo, de la tenacidad. O sea que hoy que cumples 30 años, Cami, te mando un abrazo rendido de amor, te digo que estoy profundamente orgulloso de ser tu padre, se me escapan las lágrimas al recordarte, sabes que siempre has estado en el mejor lugar de mi corazón, y te digo profundamente emocionado, gracias por ser mi hija, mi destino era ser el padre de Camila Bale, mi destino era conocerte y amarte, y lo mejor, Cami querida, lo mejor está por venir. Gracias por ver el video.